Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos en Call of Duty Advanced Warfare En Dominion Contra Todos es el primer live que voy a... que estoy haciendo Vamos a jugar con la escopeta a ver que tal sale Vamos a ver, vamos a ver rápido A ver si alguien quiere venir a tomar B No, apareció nadie No me digan campero, no estoy campeando ¡Hitmarker! ¡Hitmarker de frente, LOL! Bien, bien, creo que con esto sacamos el paquete ya ¡No! No sé que íbamos a sacar el paquete de ayuda Pero bueno, vamos, 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 vamos Muchos me dijeron Muchos me dijeron en el video No sé si anterior o anterior Que comentara más porque Porque no se me oía mucho lo que decía Así que vamos a comentar más ¡Muárete, estúpido! ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué en la escopeta no entran los golpes? Los golpes, los disparos No me explico eso A ver Eso estuvo bien Pero, por ejemplo Alguien va a entrar No, no entró Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y... ¡Muere, por favor! Vamos a tomar B Ojalá nos apoye alguien ¡Ah, hitmarker! No te pases de lanza No te pases de lanza Vamos, 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 vamos Una baja más y sacamos el... Estúpido El estúpido paquete de ayuda ¡Perfecto! Tenemos el paquete de ayuda Vamos a ver qué más ¿No tengo carroñero? Una golponchera ¡No, no, 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 no! Ok ¡Uf! Tiremos el UAV Y... Y... Y hay que esperar a ver qué sale Entró No sé cómo es eso ¿What the fuck? ¿Está sonando el Skype? Una baja más, una baja más ¡No! ¡What the fuck! Por campero Eso le pasa a los camperos Como yo Y por eso la escopeta Escopeta No ¿Qué suena? Un UAV Vamos a usar Este Skype está sonando Rampas Deja de mandar Eh, bombardero Bombardero, bombardero, bombardero ¿Por qué suena? Ya se cayó Vamos a ver, rápido ¿Qué pasa? ¿Dónde está este tipo? No le interesó Dijo, no, yo para qué tomo V A ver si están los gatos Y... Un rato murió Un rato murió Ok, espera ¿Qué? No, no, no Adiós Joder Joder, joder, joder Joder Recargamos Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Vamos a continuar ¡Pum! ¡Pum! Oh, no, pum ¡Pum! ¡Pum! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a tomar Ok, 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 ok Si te mueres Tú, compañero Te muero yo Así que no mueras Ya, listo Ya puede morir Eh, vamos Ajar a nos toque algo bien Algo bueno Vamos, vamos, vamos ¡Otro UAV! Bueno Igual al que traigo, claro Este, no No lo voy a tirar Porque dura un minuto y medio Y ya va a acabar la ronda Así que nos los guardamos Para lo siguiente Ajá, ajá, ajá Una carrocería Muere 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 ¡No! Bueno, sacamos las rachas Perfecto, perfecto, perfecto ¿Cuánto vamos? 15, 17 No está mal Para Después una escopeta Y apuro de rush Estaría bien sacarse una feroz Vienen en estacionamiento Así que ¡Oh, boom! ¡Oh, my goodness! ¡Ah! Team Team Burguesa Tiene que a Team Burgues Oh, 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 oh Creo que ya Creo que ya Ya, 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 ya ¡Bum! Vamos a entrar por ti ¡Bum! Es compañero Vamos dominando Bien Vamos, vamos, vamos Vamos a buscar más gente Dios Uy, pensé que iba a dar un puñetazo No, porque te ayuda, eh No está mal Para uno ¡No! ¿Por qué haces ese hitmarker? Está súper raro No sé por qué es un hitmarker tan de cerca La tengo con la canalada avanzado Bueno, van a ver al principio La partida como la tengo La tengo con la canalada avanzado Y Empuñadora disenfundada Pero no sé por qué hace hitmarker Se supone que esta le sube el daño Se supone A ver, ¿puedo ver? No, no se puede ver Descanso Dominio Dominio, dominio, dominio Dominio, dominio, dominio Vamos, vamos, vamos a entrar aquí Tengo muchos UAVs Tengo el UAV mío Y el que le paquete de ayuda Vamos a tirar el mío Trae desmodulador Trae detector de amenazas ¡Hola! Vamos a entrar por esos tipos Que están ahí campeando Mira ¡Campero, campero, campero, campero! ¡What the fuck! Me lo roba en la cara Bueno No, en serio Dime que eso Dime por qué no entró eso Este, vamos a tirar el Warby Vamos a ver qué puede hacer Oh, no me Dico ¡What the fuck! ¡Oh, señor campero! Barber, haz algo, por favor Bien Me los Bien Otro más ¿Se acabó el UAV? Bueno, no, pero hay que tirar este ¿Para qué? Hagamos una suma de Dos más dos es uno Uno más uno es dos Dos más dos es uno ¡What the fuck! Eh, 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 eh ¡Vamos, vamos! Nos quitan B ¡Ey, compañero! Lo meto Es un poco tarde eso No llores, compañero Hay un tipo que está llorando ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, boom, bicho! ¡No, no puede ser uno! ¡Oh! Me acabo de dar cuenta que el UAV no era igual Pero estuvo bien ¡Rápido, paquete! ¡What the fuck! Hit marker, es en serio Si necesita una Un aumento de daño Esta cosa Estoy muerto, estoy muerto Estoy más muerto que nada Sobreviví Es un milagro ¿Cuánto vamos? 31, 13 Ok, ok, ok Ayuda, dame algo bueno No, torreta no Qué asco de paquete ¡Oh, oh, oh! Vamos a ver, vamos a ver Rápido Ajá ¿Eso qué fue? Supuestamente un disparo Pero No vi ningún disparo ¡Compañeros! ¡En serio! ¡Lol! Deja silencio a este tipo Listo, vámonos ¡Oh, oh, oh, oh! Quedan dos minutos de partida Pero esto ya va a acabar Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Estaba a decirles algo Pero ya lo olvidé Ah No, no, no recuerdo Ok Ah, ya llegamos a 50 suscriptores En una semana subí 30 No Bueno, si en una semana subí 30 20, pero Tenía 12 O 10 O 9 O 8 O 7, 6 No sé cuántos tenía la verdad Pero Ya llegamos a 54 Y tal vez cuando suba el video Estemos en 60 Así que Va a haber más videos No sé de qué Y acabó esto Ah, estuvo buena la partida Matamos Pero también nos mataron Así que Vamos, vamos, vamos Es piquísimo Quiero ver cuántos quedamos 31 31 14 Y bueno, eso es todo Espero que les haya gustado Compártanlo Denle like Olviden que Olviden Recuerden que el sorteo De la beta Sigue abierto Hasta en una semana Es cuando se cerrará Y pásenlo a sus amigos Para que puedan participar Más gente Y eso es todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós Drop it Subtitulado por Jnkoil